Estamos aquí con Humberto Aldana, dirigente estatal de Morena, en el arranque de inicio de campaña. Un mensaje, Humberto. Muy emocionados ya porque empezamos hoy el camino definitivo hacia la consolidación de la gubernatura de Quintana Roo por parte de quienes representamos un cambio real y profundo en este estado. Vengan, vengan, vengan aquí a la colonia pro territorio, estamos listos para ir esperando a nuestra candidata para andar este camino. ¿Cuál es la ruta de trabajo de aquí a las próximas semanas? ¿Para dónde van? ¿Se van a enfocar mucho en el tour? Intenso en todos lados. Empezamos aquí en el tour que es una zona emblemática y una zona que requiere de nuestra presencia porque sabemos que aquí se han abandonado las causas, se han abandonado los intereses de los habitantes. Aquí empezamos pero vamos a transitar por todo el estado, mañana estaremos en Cancún, pasado mañana en Solidaridad y luego en Cochumet. Ahí nos vamos a ver y ahí los vamos a ver. Ahí nos saludaremos. Con todo, vamos a gobernar este estado y a tener también en su momento, se hablará del tema, la mayoría en el concreto. Muchísimas gracias.